Mujeres empoderadas, se sabe mayoría en diversos sectores de la creación de bienes y servicios, en Santa Isabel de las Lajas, son ejemplos de consagración y resistencia creativa. En su onceño congreso hablaron sobre la necesidad de fortalecer las estructuras de base, continuar al frente del proceso de desarrollo del país y desde la familia vencer las dificultades que nos impone un momento complejo. Les acompañó la miembro del Buró Político del Partido y Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas, Teresa Amarey Ebowé, quien abundó en la comunicación como herramienta fundamental. Siempre estamos diciendo que hay que cambiar métodos, que hay que cambiar estilos, pero los contenidos de la Federación cambiaron. Desde el mismo año 59 que se empezaron a crear delegaciones, aunque la Federación se fundó después, no cambiaron y cuál es el método más importante que tenemos. ¿Cuál es el estilo de dirección que tiene que prevalecer? El vínculo permanente con las mujeres, tocarle la puerta a las mujeres, hablar con las mujeres, acompañarlas en todas las situaciones que tengan, esa es la labor. Presente la primera secretaria del partido de Incienfuegos, María Fernández López. Porque si algo hoy se queja en nuestra población tiene que ver con la producción de alimentos. Y la mujer tiene que ponerse también en la tarea principal, que es esa, y que ahora mismo hay un llamado también de la dirección del país a que haya una contribución permanente en este asunto. El otro tema tiene que ver con el ahorro energético. Porque el ahorro energético no es nuevo. Nuestro querido Fidel siempre dijo que la principal fuente de riqueza que tenía este país era el ahorro. Y por tanto yo creo que el llamado de la federación, y si la federación también trabaja, y todos trabajamos de conjunto en función de lograr eso, yo creo que podríamos también muchísimo contribuir a eso. Hablaron del interés por erradicar la violencia contra la mujer, el enfrentamiento a la corrupción e ilegalidades, y atender a las jóvenes por ser continuidad de nuestro proyecto social. Mujeres lajeras participarán en el Congreso Provincial por celebrarse en Incienfuegos. Otras resultaron elegidas para integrar el comité y secretariado en el municipio, ratificada Neti Benítez Ferrer como secretaria general de la FMC en Tierras de Benimore. Boris García Cuartel, Noticias U.